¿Vale? ¿Vale? Es el de acá. ¿Te explico cuando habéis visto la iglesia? Sí, hay gente. ¿Vale? 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 En este año, en este año, en este año, la gente se va a comer y se va a comer. ¿La gente se va a comer? Recibimos el de la leche, ¿no? ¿Cuántos restos es? En la policia, ¿cuándo era de novia? No, 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 no. ¿Pero llamas a ti, no? ¿Pero llamas a vos? ¿De cómo va? ¿Qué tal? ¿Pero llamas a vos? ¿Pero llamas a vos? ¿Cuatro millones de euros? ¿Cuándo ha venido a vos? Quinta vez jamás ya. Hay espinazos, eso ya hay nada. Aparte, oye aquí güey, andorajapay güey. Pero 200 metros cuadrados, oye, pues ahí güey, oye, pues ahí güey, oye, pues ahí güey, oye, pues ahí güey, pues ahí güey, posiblemente de madrugada, ahí la, o cara de cáceres güey.